Música Inicialmente en el sur del Valle de la Urra los municipios como Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado y también Medellín reactivarán la medida de pico y placa a partir del 10 de enero. Del 11 a esta semana siguiente va a ser pedagógica para nuevamente ya arrancar a mitad de enero con la medida sancionatoria. En los municipios del sur continúa la medida igual que Medellín y la rotación va a ser igual. En el norte Girardota también tendrá la restricción de movilidad en el 2017 según el último número de placa. Esto para mitigar riesgo de una posible emergencia por mala calidad del aire que se pueda registrar a principios de este año. Estamos pendientes de otro plan de contidencia que posiblemente sea vecina para el mes de febrero o marzo. Entonces tenemos que estar muy pendientes y continuar todavía con el pico y placa. En Bello, Copacabana y Barbosa aún no se decreta que haya restricciones de movilidad para 2017. La rotación del pico y placa en los municipios en donde sí aplica la medida será a mediados de febrero.